En mi casa no pote en oro Me a botar por arriba sideline Me a botar por arriba sideline Me a botar por arriba sideline Boa queda tu poncha mami Boque queda bo solo, me cita mi oh Lucho y me da contra boque Da pensar y babo, tres tres botafo En mi casa no pote en oro Me a botar por arriba sideline Me a botar por arriba sideline Boom, me a botar sideline Edición número ocho Seizo tres Y a bana que me tiene Icho Y a bana que me tiene Ramey, Tamirueng Y a mi mesa Shandy, Stropos O sea, voy a introducir mi mesa Pero, vaya Shandy Y a bana que tiene que hacer algo especial Vamos a bailar en el mundo Vamos a bailar en Holanda Nicaragua, América, Corchou México Bien camino, vamos a bailar en el de Castro Dega, ¿qué te quieres? Boa, mandare, mandare ¿Vas a bailar en el de Castro? ¿Vas a bailar en el de Castro? Sí, tranquilo ¿Vas a bailar en el de Castro? ¿Vas a bailar en el de Castro, Nicaragua? Sí, voy a bailar en el de Castro Para mí, venimos a México Y venimos a México Y venimos a un interbol en Venezuela En San Domingo Y Nicaragua No, 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 no No en todo el mundo ¿Vas a bailar en el de Castro? ¿Vas a bailar en el de Castro? Sí, sí, sí ¿Vas a bailar en nuestro momento? Sí, pero yo no tengo tiempo No tengo tiempo Pero... No tiene... No el pleno No el hombre y la reunión que lo haría опять de la guerra. Sí. Entiendo bien. Sí. ¿Es un poco de información que usamos las firmas de una empresa? ¿Crees que las personas? Ah. Sí. Estoy de acuerdo por ese equipo. Porque el equipo está en el Zapaterra Pero mismo que los de los partidos tienen un montón de dinero más. Yo soy correcto. Pero claro... Y yo no sé, no sé, no sé, pero no sé. Yo tampoco puedo ir. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, no sé, no sé. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero ir a San Domingo o no? ¿Pero ir a América? Yo estaba en San Domingo, después fui a América. Estamos aquí en un fútbol profesional. ¿Pero qué? Yo estaba en México. Tengo que ir a San Domingo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? En San Domingo, ¿no? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé si competirás cuando tú ganas, ¿no? Pero si competirás, yo compro, ¿no? Si me pongo en el mismo nivel que el dominicano, el coach está votando para ser dominicano, ¿no? Sí. Pero yo tengo que ir a San Domingo, pero... Tanto que el dominicano. Mejor en América. Porque en América también hay un aparelho de blanco de blanco de blanco de blanco de blanco de blanco de todo el día. Sí. Sí. Pero yo tengo que ir a San Domingo, de blanco de blanco de blanco de blanco, para que no me diga nada. No sé si me diga nada. Sí. 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 Entonces, ¿no? 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 Sí. ¿No? 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 ¿Cómo te llamaste a ese lado, Juliano? ¿Cómo te llamaste a ese lado? ¿Cómo te llamaste a ese lado? Bueno, pero empezaste a ese lado. Entonces, mi carrera estaba mirándome que no tenía un peloteero, no. ¿No? ¿Ustedes se llamaste a ese lado, Juliano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? 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 ¿Nos? ¿No? 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 y se desarrolló una manera muy buena y solo se destruyó. Pasó 30 días como dominicanos, venezolanos. Los dominicanos y venezolanos no entrenan a 12 años. Ahora en el día 16 aparecen con nosotros. Siempre hay un étnico para nosotros. Ahora pensamos que es bueno. En el día 16, el mercado paga el top bónus, que es 1.100. Ahora en el día 30, nosotros tenemos un ZERN y los americanos tienen un ART. Por tanto, desde hace tiempo, nosotros tuvimos un poco de trabajo. Ahora en el día 16, el entrenamiento es un ART. Ahora en el día 16, el entrenamiento es un ART. ¿Y ahora en el día 16? 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 No, yo también tengo un ART. Yo también tengo un talento. Entonces, yo también hice un ART. Entonces, desarrollé. Me dejé a mí una bala. Me dejé a mí una bala. Me dejé a mí Frank Uriel. Me dejé a mí Frank Uriel. Me dejé a mí Frank Uriel. Es un buen manager. Yo soy un buen manager. Pero nunca Frank, no hay que traer a mí aparte. Si no hay problema con el speed, no hay que traer a mí mi speed aparte. No, no hay que traer a mí mi team completo. No hay mucho desiguald. Pero a mí no. A mí no. Me miré mucho. Me dejé a mí. Me dejé a mí mejorar su speed. Me dejé a mí. Me dejé a mí. Me dejé a mí mejorar su power. Me dejé a mí. Me dejé a mí. Me dejé a mí. Ya ahora en el día 16, es más completo para los americanos. ¿Cómo fue tu empresa en esa zona de la misma, y esta en la América directa? Es que no existe ninguna firma en esa zona de la América directa. Me dejé a mí. Yo te decía que para un americanos te queren los niveles béisbol a mi nivel. Los americanos quieren vueltos en mi nivel. Los americanos le iban a mi mucho. Aquí veía un coach de un pitcher que apoyó, y le iban a mi nivel. entonces pensé que esta mano es mucha. Básano mismo hay desarrollado. Ya voy a manejar una bala que me importa. Es una vida profesional. Después de la Comunicación. No se convienta, sé que hay muchos nebulanos de reacción. Pero eso está lo que no te explica. Sí, por eso. Ya no tengo más talento que una corzo. Aquí no hay ganas de bolsas, pero... Si hay muy tendencias en la Unión Europea y no tenemos más 사람 queor Ada deiventado. Perfecto, Miral. Pero ad công yo tiene una... resistance en la Unión Europea. Entonces звонografía directo. Las oferta con el voto de la Comunicación. Es una es lo que parece que hay muchos esoitos. Puesimin un office en la Unión Europea sobre Inferético. Alocado, cuando llegue en México, En el área directa, no hay nada que dar tax face bonos, pero es bueno subir a menos de 1.000.000. ¿Tienes que tener más talento con nuestro equipo? Sí, tengo más talento que hay, pero un año son 3 en turno. pero hay un par de académicos que es bueno, menos un encuentro de un académico Jordan aquí. Es un par de muy buenos. Cuando hablamos de tu equipo, nos ponemos una firma, que es una firma de 5.000, la firma es mayor en la búsqueda de uno. La firma es una firma. Dice que la gente sabe mucho de la América, la gente tiene que cumplirla. ¿Por qué te piensas de eso? Bueno, un pelotero es una firma barata y todo lo logro, ¿no? No tengo pelotero de la firma caro que así logra. O sea, mi pelotero es venezolano, Altuve, tu rega y no hay firma para ti que sea que me diga menos de 10 mil, tuve la firma. Es chancelada en la renta. Pero hay manera que se desarrolla y hay dentro del cono. O sea, o vi bien. Si es un guti en Hambur para lograr, te llega a promer que es un guti en tu boca para no. Sí, pero mi que me es más bien que el equipo no tiene una casa. ¿No piensas? ¿No piensas? ¿No piensas? No, no piensas. Si es un bono. Pero mi que me dice que un hombre con un hombre tranquilo, no me gusta el jugador, pero si el bono está bien, un hombre con un millón. Y el hombre, que mi que me dice que lo tienes con su maleta, la vida de la vida, los americanos tienen menos gastos. No piensas más gastos. No piensas más gastos. Si, si. 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 Sí, ahora pensé que a mí, a mí me mira que tiene más chance como pitcher. Entonces, verá, verá, él ha sido muy buen trabajo, con Seattle, estoy muy contento con él. Pero a mí si es mayor, no diría que a mí me gana mayor, a mí me dice que es mucho que lo logra, que a mí no tiene talento, a mí me dice que, y me expliqué también, a mí te la que es bien, que otro mucho no de su nivel, con Leo no está fuera de su hijo. ¿Ajúre, Andembo Academia, pelotero de Corzau sobre el equipo de Aruba, Bonaeru, de la región? No, 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 no. ¿Vas a abrir para tus mamás de otra región también? Bueno, me pongo mucho de tu país, pero mi casa de Corzau es latino, un poco bien, pero en Corzau es mucho más para la escuela, ¿verdad? Yo era latino, y yo me sacó mucho más para la escuela, ese es un problema. Pero en Aruba también me dice que si tienes pelotero, y yo creo que lo que me dice que no es. Bueno, ¿verdad? Bueno, no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te digo, hermano, es completo. Se te botan de carro, se atende, aquí, allá. Vamos ver que se ha hecho un saco, hermano. Insight, falque deportivo. Una cerca, imposible. Se ha hecho un saco, hermano. Se ha ganado, vamos a pedir sponsor. ¿Quién? Pasapalo. ¿Quién? ¿Se ha dado un caso malo y pasapalo? ¿Se ha dado un caso malo y pasapalo? ¿Se ha dado un caso malo y pasapalo? Sí, ¿por qué me ha dado? ¿Casas malo y pasapalo? ¿Casas malo y pasapalo? Ey, no tengo fútbol aquí, completo. Estoy contento, pero no tengo gol allá. Eso sí, buenas noches. Yo, mano. ¿Cuándo con el Zatelán? ¿I specifically Did you put that? Nosotrosriosimos ellerines ¿esto? ¿Hora"? ¿Ey tú? ¿Cómo estás preocupados con la chaleza? ¡Para bien! ¡El Cháy�드�che! ¿Cómo está萬원inal de botones Nacional para mí? No, juan. ¿Para bien? ¡No te pierdas! ¡No se pierdas! ¿Dónde está la guitarra? ¡No! ¿Pero de ellos? ¡No es tan truco! ¡No, es tan truco! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.